Florida hoy está muy contento en todo aspecto, porque en realidad ellos, es la primera vez que vienen a Florida, a no ser la profesora Shebra, que es del Corpo de Canto de San José, que ya nos conocíamos, pero se encuentran muy a gusto, inclusive hicieron un recorrido por la ciudad, que dice que les gustó mucho, aunque hoy domingo habrá algunos lugares importantes que no habrán podido ir, desde luego. En realidad, nosotros teniendo música, haciendo música, somos felices. Yo vine con dos coros de San José, uno que pertenece al Instituto SIC, que es de adultos, y otro que es, canta en italiano, que es Corpo de Canto, y bueno, acompañando a Teresa como siempre y hace muchos años. Es la primera vez que participamos en un encuentro de coros de italianos, si bien hay una excepción, como se dijo anteriormente, pero está muy buena la iniciativa esta de hacer encuentros de sociedades italianas. Y justamente eso es el cometido de la función que tiene nuestro coro, que hace 16 años que está funcionando de continuo, es mantener la lengua italiana. Tenemos algunas canciones en español, pero por una rara excepción, si no, todo es en italiano. Bueno, es un coro que canta a capella, o sea, sin acompañamiento instrumental, solo con la voz. La idea es sonar a voces, trabajar la voz, descubrir la voz. Hacemos canciones específicamente trentinas, porque el coro es trentino. Y algunas canciones en castellano, porque tenemos que integrarnos a la idiosincrasia de nuestra cultura. Y bueno, hay contraaltos, voces graves, hay tenores, hay sopranos, algunas son mezzo-sopranos, intermedias, hay de todo. Y no te olvides que el canto es fundamental. El canto, nosotros que lo hacemos de corazón, que nos llega al alma, ya eso es una felicidad completa.